Unos 70 kilómetros de Guadalajara aproximadamente. Este kiosco apenas está en construcción y todavía no se hace. Mándale saludos allá a los paisanos del otro lado porque este va a salir a internet. Que los vean trabajando y no que los vean desblojos. ¿Verdad? No quiere mandar saludos a los paisanos. Estos van a abrir todo el mundo donde estén. Ahí está la escuela del rincón de Chila. ¿No quiere mandar saludos a los paisanos del otro lado? No, no lo tengo. ¿No tiene paisanos allá? ¿Hijos? No hay. Oiga, como este pueblito, ¿de qué vive? Este pueblito, ¿de qué vive? ¿De qué se mantiene? Este pueblito. No sabe de qué... No es rancho, no es pueblo. Bueno. ¿De qué se mantiene? ¿De la ganadería? ¿O de...? ¿O de...? ¿O de qué? Como que vienen preguntando qué. Ah, no. Este es un video que vamos a hacer para que todo el mundo lo vea. Ah. De pueblitos. Ah. Ya le digo. ¿De qué vive aquí la gente? ¿De la ganadería? ¿O de qué? De la ganadería. Ah. Eso sí. ¿No? ¿Que no le han dicho por ahí? No. No. Apenas llegué ahorita. Ah. Sí. Entonces, mánden un saludo a toda la gente de todo el mundo. ¿Dónde chila? Tenemos muy adornadito. Se ve que hubo fiesta. Mira nada más. Qué bonito. Oye. ¿Cuándo es la fiesta aquí en este pueblito? O este ranchito. El domingo. ¿El domingo que viene? Este. ¿Y qué santo se celebra? ¿Cuándo? El Señor de la Misericordia. 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 Que nos diga. Y que otro santito nada más es hoy? El Señor de los afligidos también. Este. ¿Qué día? Pues el que festejan el que salga el domingo, lo que tienen, ¿no? El otro. El afligido. No tiene. ¿Cuál es? Fecha. Nomás es el tercer domingo. De septiembre. No. 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 Seguro. A ver, pues mándenle saludos allá. Díganle ¿cómo se llaman ellos? ¿o no se acuerdan? Miguel y Gerardo. A ver. Miguel y Gerardo y ¿quién más? ¿Saludos de parte de quién? Margarita Muy bien, todos los saludos van para allá ¿Y tú, mi hija? ¿Tú nos vas a mandar saludos? Porque ya los mandó mi mamá Para acá es pasaportilando el Rey Y para acá es Santa Fe Corralillos Esta es la carretera que va a Chila Digo, a Rincón de Chila, Santa Fe, Corralillos, Guadalajara Y para donde uno quiera Y aquí es Casa Potlán del Rey La barca y todo eso Y para este lado Es la entrada de Chila La cosa gigante que ven ahí Es donde va el arroyo Aquí tenemos la entrada Al rancho o pueblo de Chila Con sus respectivos cerros Máquinas Más cerritos Adiós A ver A ver, el meño mande los saludos Quémalo, borracho A ver, el meño mande los saludos a los norteños A ver, les mandamos un saludo a los norteños Que le chinguen macizo Para que los manden para el pinche Escahuama ¿De parte de quién? Salud, de parte de Manuel García Villarruel Hijo de Nacha Villarruel Maldonao Y de José García Aquí en el pueblo de... Salud En el pueblo de Jabalín En el pueblo de Jabalín Municipio de Ocultán del Rey, Jalisco Y arriba el Tejolote Y arriba, sí, está arriba ya Ahorita ya venimos Ahorita, ahorita ya venimos Y aquí le vamos a mandar saludos a nosotros Ya nos ganamos repertorio aquí Esto pues ya... No, a los que quedan No, pues un saludo a toda la gente que nos está viendo Y que es un placer que nos estén mirando Y que no los enfademos Aquí con las palabrerías que estamos diciendo Pero estamos bien contentos Y échenles Felices Y que... Años nueve, años diferentes Y que se cuiden porque... ¡Tacaramba! La vida nomás es una Y ahí estamos guicholeándonos ¡Tacaramba, Rufu! ¡Órale, el que sigue! ¿Tú más que quieres otra? ¡No! ¡No me corre, tira! ¡Órale, manda los saludos! Yo ya di mi discurso ¿Usted se da echando? Yo ya di mi discurso No, no me recito No, pues que están bien allá los amigos ¿Qué chingana se da? Sí, ya di que todo lo que iba a decir yo No, pues ahí nosotros dijo que... ¡Jajaja! 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 México está quebrado ahorita Y andamos ahí pepenando para sacar para la chespa esa da ¡Jajaja! 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 Aquí la propietaria Celia Celia Barba Sí, mi chaco Bueno Aquí vejame Yo voy a llegar en... ¡Jajaja! 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 Dicen que el que no compre... No quiere mandar saludos a los norteños No quiere mandar saludos para todos los norteños allá en el otro lado ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Andale Chana! ¡Mandale saludos a tus hijos! ¡Ah si tiene hijos allá! ¡Ah si tiene hijos allá! ¡Andale! ¿Por qué estaba para internet? ¡No le chana! ¡Este es de muchos pueblos! ¡A la pena ahí! Por rato allí No pues... Que les manda saludos a su mamá Yo, así mero ¿A qué parte? A Las Vegas A Las Vegas A Las Vegas ¿De parte de quién? De parte de Senaida Álvarez Y tiene sus hijos Y tengo mis hijos allá Tiene dos ¿Cuántos tienes? Dos ¿Verdad? ¿Cómo se llaman? Sergio Y Juan José ¿Qué? ¿Qué hubo? Mira aquí vas a grabar Apenas van a querer sacar la pistola ¡Ahí está! ¡Ahí está! Saludos para todos Que no se olviden de su México ¡Eso! Aquí los esperamos Dijo un poquito ¿De parte de quién? De parte de toda la familia La familia Íñigue ¿Qué hubo? Ahí está vos ¿Y cómo se llaman tus parientes? ¿Están allá? No, allá hay muchísimos Está la mitad de mi familia ¿En qué parte? Están en California Y en Las Vegas En Minnesota Hoy casi me conoce Casi conozco Entonces ¿De parte de quién van? ¿Los saludos? De John Íñigue Van para allá Hay una encuesta Espérese Espérese Pues no camine tanto Que mande saludos allá A este A Estados Unidos A todos los norteños Saludos para los de Las Vegas ¿A cuáles otros? Para los de California Y a toda la familia Ah, pues sigue diciendo Que van a salir en internet ¿Eh? Te van a meter en internet Porque al rato te veas allí ¿A quién más? ¿A quién más? Eh... A todos los que están allá en Estados Unidos Parejo ¿De parte de quién? De parte del caniquín Eso ¿De dónde? De aquí del jabalín Muy bien ¿Verdad? Aquí tenemos ¿Eh? ¿Dónde hace? La escuela La escuela ya se acabó Ya la tumbaron Templo Por las calles Las calles de alrededores Las calles de alrededores Las calles de alrededores Las calles de alrededores Aquí estamos Este es el ranchito El pueblito del jabalí ¿Verdad? Sí, es el centro del jabalí Mande un saludo Mande un saludo Mande un saludo Para los norteños Andele Mande un saludo Para los norteños Espérenme Un saludo para los norteños ¿Tiene hijos en el norte? Una hija Mande un saludo En Las Vegas En Las Vegas De parte de quién? Guadalupe Álvarez ¿De dónde? Guadalupe Álvarez Para Ramona Álvarez De aquí del jabalí ¿Verdad? Sí Muy bien Van para allá Ay, oiga Me agarró bien Para tu muchacho Pues así se agarran ¿Van hasta allá? Sí Muchos saludos A mis hermanos A Martín A Huicho A Javier A todos A Ramón ¿A qué me falta? A Juanillo Y a mi hijo Que se llama Almano Buenas tardes Lupe ¿Tú bien? ¿Y a todos? Que se pongan bien Y aquí nos esperamos Cuando lleguen Si nos da licencia Para verlos nuevamente ¿De parte de quién? De parte de su hermana Mariano Donado Que los quiere mucho De parte de su hermana Ya le dije De su hermana Para mis hermanos Y de su madre Para mi hijo Que se llama Bueno van para allá Mándale José Échale el discurso Mándale saludos A todos los norteños Acabo de llegar ayer ¿Qué les digo? Estaba recientes empacadas Sí Mándale José Échale el discurso Aquí tienes a mi prima Nacha Ándale prima Nacha Ándale prima Nacha Todavía ni las Ni las acciones Se me olvidan Mándale saludos A todos tus hijos Y a todos Conocidos Que tengas allá Mándale saludos Mándale saludos